Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó varios temas de relevancia nacional e internacional. Uno de los asuntos principales fue la reciente admisión de un amparo que busca impugnar el pago de impuestos por parte de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Este caso ha generado polémica, ya que, según el mandatario, existen intereses que buscan evadir sus responsabilidades fiscales. Aunque el que el presidente consideró que sería pertinente llamar a juicio político a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por presuntamente favorecer a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, afirmó que no tomará esa medida. López Obrador explicó que prefiere evitar que sus opositores utilicen este tipo de acciones para victimizarse y para denunciar su gobierno internacionalmente, en particular ante el Rey de España o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ha ocurrido en situaciones previas. En un giro más diplomático, el presidente también habló sobre la reciente tensión en el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Ambas misiones diplomáticas han expresado preocupaciones en torno a la reforma del poder judicial en México. López Obrador aclaró que, aunque el diálogo con los gobiernos sigue en curso, hay una pausa en las conversaciones directas con los embajadores hasta que estos reconozcan que las decisiones en México están apegadas a la Constitución y respetan las leyes. Para el presidente, lo primordial es que se respete la soberanía del país, enfatizando que México tiene derecho a tomar decisiones internas sin injerencias extranjeras. Este mensaje también fue dirigido a la comunidad internacional, buscando que se respalde el principio de autodeterminación y el respeto al mandato democrático que encabeza. En un contexto de transición política, López Obrador expresó su confianza en la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a quien ve como una figura que continuará defendiendo la soberanía nacional. Subrayó la importancia de que todo gobernante priorice la independencia de México en sus decisiones, reforzando así la postura del país frente a presiones internacionales. En materia económica, el presidente se mostró optimista al destacar los avances en la reducción de la deuda nacional, lo que considera un logro significativo en su administración. Además, desestimó el impacto que las evaluaciones de las agencias calificadoras podrían tener sobre la economía mexicana, asegurando que el país sigue mostrando estabilidad y crecimiento en áreas clave. López Obrador también subrayó que su gobierno está enfocado en mantener el bienestar económico, independientemente de las fluctuaciones externas o de las presiones de organismos financieros internacionales. En otro tema relevante, el presidente anunció que este día se reunirá con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, reafirmando su compromiso con la búsqueda de justicia en este emblemático caso de derechos humanos. La reunión tiene como objetivo revisar los avances en la investigación y continuar brindando apoyo a las familias en su incansable lucha por la verdad. Por la tarde, López Obrador también sostendrá una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, enfocada en temas presupuestarios. Este encuentro refleja la importancia de la planeación financiera en la transición del poder, donde se espera que Sheinbaum continúe con las políticas económicas y sociales que han marcado la administración actual, pero también con su propio sello en temas prioritarios como la seguridad, la educación y la equidad. Así, el panorama político en México sigue evolucionando, marcado por desafíos tanto internos como externos, pero siempre con la mirada puesta en mantener la soberanía y la estabilidad del país. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.